¿Qué pasó, compadre? ¿Vamos por otras o qué? ¿Dónde nos la seguimos? Nel, yo pagué todo. Ah, ah, de les. ¿Está diviriendo, sí o no? No sé, payaso. Nel, no me va a quedar ni para los chicles. Tú no has puesto nada. Te pasas de lanza. Ah, ya, 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 ya. ¿Pero por qué te pones tan presa? Además, la gorda sí te hizo caso y te dio el número. Nah, está re feo, ya. Ah, para no hacerle el feo. Además, ya me está hablando la Britney, que ya llegue. Ay, ay, ay. A ver, que se vea quién manda, quién manda en la casa, que se vea. No juegues o qué te manda la mujer o te pegan, ¿ok? Entra, hombre, vamos. Que no. Y yo cuando digo que no, es no. Eh, bueno, una y ya, eh. Bueno, vamos a ver dónde es, pues. Y donde esté feo y gacho, te entierro mis garras en el... ¡Yuhu! ¡Chimichangas! Ay, puro, puro, baby, si no me toman el style. Justa el rollo, yo controlo.